qué es lo que mi gente bueno estamos haciendo una carita corta aquí pero a dowry le dieron los documentos que no eran con una dirección que no era y yo creo que una carga que no era porque nosotros vamos para tennessee y ellos le dieron una que va para georgia parece que la tipa y adentro se confundió y puso la información que no es se equivocó qué era o qué mi gente bueno estamos aquí jodido o sea estamos bien por un lado pero dio por otro pero nada porque la carga no está lista y a merp respondió de cuál carga la que tenemos que estamos recogiendo miuro también de esta gente aquí no van sucio esta gente dicen de que hasta mañana no está lista la calle estamos tratando a ver si podemos deja ver dice que carga nada mi gente me sigue esperando la gente estamos aquí porque nos dieron la carga equivocada parece que la gente de aquí no no chequean bien el número me parece que ustedes a lo nuevo que entran a prime oa cualquier vaina siempre chequeen antes de recoger una carga siempre bueno chequea que el chip porque a mí me pasó una vez que el chip me dio el número que lo vi lo leyden que no era para una ciudad que no era que yo me acuerdo tuve que volver adentro entonces siempre bueno chequeen aplicación ahí que sea lo que la aplicación dice porque si prime demanda una por ejemplo veo que está carga tal ciudad para entregarla en atlanta georgia por ejemplo si el vino leyden tiene un número de trailer diferente un número de carga diferente y un número de edición diferente eso quiere decir que el chipper se equivocó y te dio la cara que no era porque a veces cuando le da un número por ejemplo no te deben ese número uno le da un número por ejemplo un ejemplo cuando le da el número 1 2 3 4 5 6 7 ellos por un número que se equivoquen ya te van a dar el ejemplo y de que no es porque tú le dices ah no el número de mi cara que voy a recoger 1 2 3 4 y 5 pero si ellos escucharon que tú dijiste 1 2 3 4 5 y 6 ellos se van porque ellos son como medio loco porque ellos como que no le como que no confirman dos veces sabes porque tú llegas y le da un número y lo ponen en la computadora en el sistema si te ponen si te ponen un número un 4 de más tú supiste que te van a dar esa si hay otra carga que por más que suerte tenga un 4 de más igualito que el número tuyo se van pero la venta más que miren tú lo trae le después de aquí a un parte esa pero estamos esperando a ver porque está caliente que no se recoger esta mañana y se supone pero ellos están malos que te carga se entrega mañana en la mañana claro que supone que el gata red y por palabras que nos dieron para escogerla estoy diciendo que somos están como ya tengo como que es rara porque 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 para ellos a preguntar llámate a ver lo que porque mire gente por ahí no mandó recogida esta carga hoy domingo a las 10 de la noche y yo sé que porque por ahí sabe que hoy domingo esa carga iba a estar ready para recogerse ahora porque miren el apoyo para entregarla es mañana a las 8 y media de la mañana o sea que van a tener que recorrer la noche para entregar la mañana temprano pero no no pasó nada extensión 29 10 extensión 29 10 si tú llamas y ya te pasa como si tú fuera un número tú le dices para recoger la carga y le da el número porque y tú le dices como que somos nosotros de nuevo van a decir lo mismo no tú estás llamando al 21 0 4 a chipping y si bien que ahí te van a contar hola ¡Hola! Sí, este es el vehículo de transporte para el pico de montaña 1-6-6-6 Esta es la seguridad, y te llamaste a mi, el shipping no está aquí Oh, el shipping... No está listo, y no estará listos hasta mañana, deberíamos estar aquí a 6.8 No, a tarde está mañana Ok Pero... Pero dígale que se acabe que se entraría a vender en la mañana Sí, pero el delivery address por este es el vehículo para mañana. ¡Hola! El shipping no está vuelto hasta las 6 de la mañana No hay nada que pueda hacer hasta que lleguen a hacer Yo no puedo hacer nada aquí Ok, gracias Porque parece que... Toda la mañana a la mañana, pues ellos no lo tienen listo ¿Tú sabes que fue lo que pasó? Que lo... Que ellos no tienen el billo lading Que lo tiene el shipping Parece que ellos lo olvidaron traer... Los billo lading para acá Entonces... Shipping y receiving No vienen hasta mañana a la luna de la mañana ¿Tú sabes? Bueno, pues eso es el rol de ellos ahí ya Claro No, entonces venimos el tiempo para recoger nuestra carga Y le van a entregar tiempo Porque le van a dar a la noche entera ¿Por eso cobran? ¿Por eso cobran? ¿Por eso cobran? ¿Debe de cobrar ellos? Sí... Si nos quitan la carga Si nos mandan a recoger la carga Es capaz de que nos tienen que pagar detención Porque no hay problema de nosotros Que ellos no trajeron los papeles para acá Yo he visto a veces... Yo he visto a veces que le cancelan la carga a los camioneros Así por eso Y se la pagan como quiera Sí... Quiero yo cuando la pagan Porque... Ella no pagaba de gran cosa 900 ¡Oh! ¡Oh! Oye, gran cosa 900 oye 900 oye 900 oye Más de una semana de trabajo Más de una semana de... De un warehouse 900 Dice... Oye el loco 900 Para tu ganas de 900 Ella no ha pagado de gran cosa 900 900 nada más ¡Grabajando un poquito! También brondeamos por aquí Para subirlo de una vez ¡Celeste! 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 Vamos aquí con Daudri manejando ¡Daudri ahí! ¡Astivo! 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 Vamos a seguir Vamos a seguir Vamos a tener que golpear ahorita a recoger la carga a las 10 y que no salida todavía Parece que el chip se puede sacar acá por ahí De una vuelta De una vuelta Oye domino déjame yo irme a vaina lo más seguro verdad porque entonces ahora dice que no que la carga va a estar lista para esa hora para la dila noche Tienes que pagar que la station Sí, tiene que pagar que la station Ay papá para la hora bacana ¿Verdad? 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 ¡Claro! 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 Llegate ahora ¡Claro! 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 Porque ahí está a las 8 y media pero eso podemos llegar ahí a las 7 que lleguemos yo sé que no van a aceptar y la van a descargar ¿A cómo lo dice la olla? Dice que se entrega a las 8 y media Entonces ahí le damos las 200 y pico de millas para allá busca la otra ¿Tú? Sí Sí Eres que chulería por aquí ¡Claro! Estamos en Caroleña del Norte ¿Tú? Caroleña del Norte Caroleña del Norte Caroleña del Norte papá Se tomaba esa mantequilla y dice BORKBORK Como esa mantequilla ahí y la vaina así rara Yo vi que decía BORKBORKBORK Algo parecido ahí Para que ustedes vean por aquí por todos lados hay vaina fábrica ahí Pero mira ese claro es en el boleto ahí Mira esos camiones ahí Ya Este es un cementerio del camiones clásico Mira, 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 mira Tiene mucho Tiene muchísimos Camiones clásicos Camiones clásicos Camiones clásicos Es muy bonito de día No me gusta de noche Si a mí no me gusta de noche Si a mí no me gusta de noche No me gusta de noche Estos lugares de noche así Que tú no ves nada solo Pero aquí no pasa nada De día es muy bonito Por la 85 Cuando yo venía de noche Por ahí por 85 Yo estaba solo loco Dije bueno Se me mete algo en el medio Me lo voy a llevar Porque yo no voy a parar Si, es linda No sé cómo no Es como una escuela eso es, yo creo pero evito uno de los estados más lindos es caroña del norte es como qué porque me gusta y me gusta aquí como que va a vivir lo que aquí no está lejísimos todos los lados pero aquí se vive bien aquí a ver mi gente aquí está dauri vamos a ver ahí lo tiene ya metiéndose en el lado ciego vamos para esa puerta ahí lo tiene aquí yo me paro ahora mismo yo creo que alguien lo tiene si ya lo tiene bien ahí no se ven porque se va a meter vamos a dejarlo ahí se está metiendo el del lado ciego para que va a tener que venir porque la puerta está ahí vamos a decir que siga dando que lo siga metiendo para allá metelo para allá ahí vamos a dejarlo un poquito para adelante para que no se meten más allá para allá no adres metelo un poquito para adelante para allá para allá ahí ahí porque metelo para allá para allá y dale para atrás es para que él le dé clear oye derecho ahí dale ahí para que se libre de ese entonces cuando es libre de ese ahí lo puede meter a todo para allá ahora sí a todo para allá y eso me sigue oye oye si tú quiere va a tener que meterlo para allá así para que se pueda poner de vaina y ahí lo mete para allá y ahí sí viene de nivel ya me abrí la puerta ahí viene candado vamos a dejarlo ahí que coja su luchita le va a tener que meter más para adelante exacto que se vaya para allá y ahí sí vamos a ver pero voy a tener que traerlo voy a abrir la puerta voy a abrir la puerta voy a abrir la puerta para que ya él le dé directo y no tenga que hacer mal para que me deje andar para abrir la puerta y no tenga que abrir la puerta si no me temo voy a abrir la puerta ahora lo que tenemos lo que tenemos es carne eso fue lo que tenemos así ya la abrimos y ya él salimos de eso eso es carne ahí adentro vienen los trozos de carne como que los torches completo hasta arriba ahora sí vamos a seguir ahí vamos a seguir ahí poner en puerta es al lado porque mira hay otra puerta pero no se puede meter uno para allá lo que tenemos que hacer ahí los pies pegaditos de aquí Ahí ya se lo lleva Vamos a decirle Oye Como estaba diciendo el hombre Que cuando te pegue ya, que esté derecho Que lo deje un poquito despegado Que no te pegue completo Al Loring Dog Si Pero parece que Ellos requieren que lo dejemos Despegado Ahí va, ahí va Yo voy a dándoselo bien Tú sabes, yo no le digo nada Porque yo Es un choferazo Quiero que me va a pedir para grabarlo Nada más Por ahí sabe más o menos Oye Acuérdate que hay un camión allá Que tienes que ir pensando allá Porque te va a ir Te está metiendo para allá Ahora sí Ahí se lo lleva Así que el sol no deja ver Esa goma se pone También quiero pegar más Porque esa goma tiene Una agulla Ese Terrible Llegar más Porque así puede llegar Una agulla Ya Eh Un poquito para adelante Ya ahí lo tiene Es bueno que aquí va a ser rápido Tenemos la próxima carga Pero se recoge mañana A las 5 de la mañana Yo llamé y todo Pero me dijeron que no Que no estaba lista Que hay que recoger Que a las 5 va a estar ready Entonces estamos como 140 millas Que yo lo voy a coger ahora ya Porque ya son casi Las 6 de la tarde Son las 5 y 20 ya Así la audrey lo coge mañana a las 5 Y va y le recoge a la calle El candado tengo yo aquí Vamos a ver Ahí Ahí va a ver Y yo creo que va a tener que pegarse Un poquito más Pegarlo un poquito más De aquí Yo creo que ahí está bien Ahí le echo un poquito para allá Pégalo para acá Ahora que chulo Se ve ese volvo Se ve volvito Se ve bacano Ya lo que sé Ahí sí Está bien Déjame ver Déjame ver Y él no me ve ahora Dale un poquito más Un poquito más Y él no me ve ahora en el esquí ay ay yo le iba rápido se estaban esperando esa calle que nosotros salimos entonces mismo como la bueno esa calle se supone que se entregará aquí a las 8 de la mañana a las ocho y media y nosotros a las ocho y media fue que salimos ahí también a las ocho y media ya ponerse ahí oh el polvo oye vamos a hacer cambios aquí ya oye te vamos a hacer cambios aquí porque la carga que yo llamé la que nos mandan que se les coge que está lista para mañana a las 5 pues y como estamos a 146 y 140 millas tengo que hacer lo que yo le doy yo para que si ya las 5 tú ahora tengo atrás y tú le sigas dando 40 me quedan dos horas novia no porque lo que es que si tú lo sigues tú vas a terminar como a las 7 te van a devolver las horas porque tú manejas mañana por el día otra vez de nuevo otra vez porque terminamos ahora porque ahora son las 6 24 a las 4 y media de la madrugada ya tú tienes tu 10 horas que hay que hay que hacer y cuando no soy cambio de gente aquí de me ponga un tour dura 10 minutos después se pone slip y ahí lo cojo yo porque el problema es que esa carga se va a dar a la mañana cuando tú cuando es así que van porque el rock trailer así que que le descargan así tú nomás va a ser dispar la llegada y ya y después ahorita la llegada y ahorita va a ser el dispar como que ya te va a vacío y ya no tiene que hacer maná ya el dispar te pide que el trailer te llevo el mismo trailer y todo ahí le da para llegar de una vez y luego tiene que dar yo esas dos 140 millas que son como ahorita nos paramos una parada y hasta ahorita a las 4 y media tú te paras y ahí le das tú de una vez si tú le das esas dos horas porque ese sistema porque si no le vamos a poner solo las 6 pero está pagando bueno esto también no está pagando lo mismo lo mismo está pagando lo mismo y son menos millas yo dije no está bien ah no está bien por eso está tranquilo está pagando lo mismo y son 400 millas menos corte la pata la semilla la pata de dientes la pata de dientes estamos con la pata de dientes a cuarta quedó a cuarta da la luz miren estoy subiendo videos lo que pasa que deja ver si aquí sube ya lo que es está bueno la señal aquí está bueno si yo tengo uno desde la noche subiendo mira esto para arriba vamos a ver que lo que a ver si en lo que 460 millas 460 millas 460 millas como ocho horas si si esto es como si cuando llegamos aquí y tú porque cogiste un tráfico para allá si para igual yo lo puse yo lo puse ojo en vaina claro entonces yo lo hago así yo voy en despacito ahí déjame yo ahorrar aquí estos par de minutos bueno estamos ready ya estamos vacíos ahora manda los documentos para que nos manden los chelitos los chelitos estoy subiendo un vídeo ahí mi gente lo voy a hacer que mira y ahí dice que suben 12 minutos hoy es que lunes si sube ahora mismo bueno en 10 minutos 9 minutos ya lo voy a publicar ahora mismo ya ya está temprano ahora que van a ser a 7 nada vamos a esperar que el adrivenga para está cerrando el el trailer allá atrás entonces nada la próxima carga y fíjense esta carga fue que la hicimos eh antes de este vídeo que ustedes están bueno del que estoy subiendo ahí que nosotros subimos para New Jersey a buscar la licencia y la carga que vamos a recoger mañana bueno ahorita a las 5 de la mañana es la misma que que vamos a hacer ahorita va a ser la semana con esa ya entonces nada vamos a esperar yo voy a empezar a manejar ahora también para darle para allá estos documentos para los que han llegado nuevos todos los de prime por eso que prime es fácil porque todo lo de prime es por una aplicación digamos cuando tú llegas tú le mandas por la aplicación a que llegue cuando va a dejar el trailer lleno para recoger el vacío lo mismo le manda eh el formulario por la aplicación de que dejaste el lleno y después le manda que recogiste el vacío en este caso no tuvimos que hacerlo simplemente llegamos mandamos el macro macro 1 como que llegamos a a la entrega y ya ahora lo que mandamos es el macro 3 diciendo la prime como que ya nos descargaron y que ya estamos vacíos vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver cuando él se mueva y te pone así como levanta él va a hacer cambio ahí si por si tú quieres pegarlo de ayer para que le mande como tú le mandaste que tú llegaste mándale ahora es que nos vamos y de ahí le manda los papeles entonces ahí lo cojo yo para que porque así porque el problema es que la carga se le coja mañana a las 5 así tú vas a tener tu hora todo tu hora para atrás de las mismas 5 bueno como a las 4 y media ahí mismo no no bro tiene que irte tiene que irte así eh 2500 millas 2700 millas jamás yo felicito a todo el que lo haga pero yo soy un tipo depresivo y yo no puedo estar dando tiempo para un camión por el cabro me da depresión anda al diablo me da depresión ya con dos llamadas que me hagan el carajito mío y que me traña ya me comas llorar no 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 me quiero ir para mi casa me quiero ir para mi casa no 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 soy un paquete se esta acá la soledad me siento solo en este camión me siento solo en este camión yo no aguanto esta vida como es como es dice yo no aguanto esta vida para mi pana chaquil 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 bro te estamos grabando aquí para que los camioneros vean que la vaina no es fácil y que andado a ver de rojo por ahí tres semanas, un mes esto es para hombres ya la empresa está bloqueando ya está bloqueando ya tú sabes ya está tirando al medio ya el hombre ya está bloqueando ya está haciendo vlog ahorita se compra su camarita chaquil santo le dicen el hombre de la guitarra quiero que mi gente enseñarle miren yo voy aquí tranquilo acostado ya vamos a cambiar de turno casi mente voy a editar un bello ahí bueno a pasarlo por la tabla voy a ver si lo edito rápido pero déjeme enseñarle miren yo voy aquí atrás aquí hay un televisor a veces lo compro una semana para ponerlo ahí porque si uno se levanta temprano uno puede ir viendo su tablet un bello de la página ya me enseñarle para acá ya no es donde vamos a ir va ustedes ven que más ganaría una chulería esa estamos por aquí por el 81 en Pensilvania ustedes ven a mí me gustan los vlog porque son súper cómodos para dormir son mejores que freelining porque ellos como que la suspensión de la cabina está separada a la suspensión del camión y se siente mucho más bacán ustedes ven aquí yo voy lo más chulo si yo quiero me pongo a ver video ahí en la tabla lo que sea pero voy a poner un televisor ustedes ven para ponerlo ahí en la montura que está ahí uno lo pone ahí así uno lo abre hacia acá y se puede poner a ver su película o video mucha música chau